Estamos con Enzo en el acuario de SeaWorld de San Diego ¡La ballena viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí está abajo! ¡Abajo! Ahí está la ballena ¿Más gran? Mira Digo, un poquito grande Es una de las más grandes ¡Guau! A ver si ahorita pasa por aquí arriba ¡Ah, I'm fine! ¡Ahí va! ¿Ahí viene? Sí, mira ¿Dónde es? Ahí está ¡Ah! ¡Guau! Es enorme, ¿eh? Sí ¡Corte!